Práctica de lectura con poesía infantil. Cuatro palomitas. Cuatro palomitas. Una palomita. Dos palomitas. Tres palomitas. Cuatro palomitas. Cuatro palomitas. Muy bien vestiditas. Una tarde fueron al campo a pasear. Una palomita muy bien vestidita. Dos palomitas bien vestiditas. Tres palomitas bien vestiditas. Cuatro palomitas muy bien vestiditas. Cuatro palomitas muy bien vestiditas. Una tarde fueron al campo a pasear. Cuatro pajaritos. Un pajarito. Dos pajaritos muy guapos con sombrero. Tres pajaritos. Cuatro pajaritos. Desde sus niditos contentos y alegres las vieron pasar. Cuatro pajaritos. Desde sus niditos contentos y alegres las vieron pasar. ¿A quién vieron pasar? A las palomitas muy bien vestiditas. Y ellas muy graciosas, gentiles, garbosas, a los pajaritos, van a saludar. Y ellas muy graciosas, gentiles, a los pajaritos, van a saludar. ¡Ay, se enamoraron! ¡Qué bonito! Besitos. Leamos juntos toda la poesía. Cuatro palomitas. Cuatro palomitas muy bien vestiditas. Una tarde fueron al campo a pasear. Cuatro pajaritos. Desde sus niditos contentos y alegres las vieron pasar. Y ellas muy graciosas, gentiles, garbosas, a los pajaritos, van a saludar. Mucho amor. Nos vemos.